Todos conocemos 4chan, ese histórico lugar de internet donde puede suceder de todo. Esta web nos ha dado multitud de historias terroríficas en su TruthX, el paranormal, la que vemos hoy, si bien no es una de las más conocidas, podría ser una de las más terroríficas y extrañas. El 14 de junio de 2014 en el subforo X, usuario anónimo abrió un Thread y relató lo siguiente. Un amigo recientemente envió su computadora al técnico porque estaba convencido de que lo habían infectado con alguna clase de virus. Al mismo tiempo, él me contaba sobre una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. La más grave fue que tenía problemas con las luces y la televisión, que se encendía y se apagaba sola. Por ejemplo, dejaba la televisión encendida antes de salir de la habitación y, cuando volvía, la TV estaba apagada y viceversa. El Thread parecía uno más, alguien contando un problema paranormal. No es raro en 4chan, y los usuarios le daban distintas soluciones como filmar los sucesos, mientras que otros lo acusaban de fake, simplemente. El OP, original poster, es decir, el usuario que creó el tema, decidió finalmente publicar alguna de las imágenes que supuestamente se habían descargado en el computador. Las imágenes, aunque eran confusas, finalmente alguien dijo que eran fragmentos de un rostro, y de hecho, al cambiar el contraste de una de ellas, se descubrió un curioso mensaje oculto en la esquina superior izquierda. Se reveló una palabra extraña, Repirou, junto con una serie de cuadros y puntos. No tardaron mucho en darse cuenta que los cuadros eran en realidad un código binario, que revelaba la palabra, Dios. Y aunque un fragmento del mensaje ya había sido descifrado, la palabra, Repirou, aún era una incógnita. Uno de los usuarios propuso que si la respuesta R, en realidad era el símbolo Pi, se llegaría al término griego, El OP decidió mandar otra imagen que su amigo había recibido. Este estaba claro, que se trataba de unos ojos con los colores invertidos, otra parte del rostro. El tema se convirtió rápidamente en algo más popular. Era interesante, tenía misterio, terror, mensajes ocultos. Todos querían descifrar el código y saber qué traía en las manos el OP. Sin embargo, ya muchos lo acusaban de haberlo planeado todo, para que jugaran a su ARG. Para salvaguardarse de las acusaciones, publicó un video que su amigo grabó en su celular. Los atre los Como el Threads había vuelto popular, uno de los usuarios intentó crear un nuevo mensaje con un resumen de lo que estaba sucediendo para aquellos que recién llegaban al tema. Al enviar el mensaje, le apareció una ventana de captcha con una imagen poco común. Era nada más y nada menos que el mismo rostro rojo que apareció en el video. A partir de aquí se descontrola más el asunto. Muchos usuarios empiezan a quejarse de dolores estomacales y de cabeza. Incluso alguno llega a haber asegurado haber tenido pesadillas con la misteriosa cara y bastante paranoia. Una persona indicó que al buscar la palabra En Google encontró una sola referencia en un sitio llamado Cathy y Izey Muchos tuvieron la sensación de que había algo raro con esa página. Una persona relató que cuando lo visitó a través de su teléfono celular el dispositivo se bloqueó de forma que fue necesario reiniciarlo. Otro dijo que al visitar el sitio le llegó un mensaje de texto de un número que simplemente no existía. El mensaje contenía una sola palabra. No. Obviamente le estaban siguiendo el juego al usuario. Pero, ¿qué pasaba con el rostro aún incompleto? Otro usuario anónimo distinto al OP abrió un thread con la siguiente imagen. La imagen parecía ser la foto de una casa del video. Y en la esquina de abajo podemos ver la pieza de puzzle que faltaba. Ahora el misterioso rostro estaba completo. ¿Terrorífico? Para muchos usuarios, sí. Pero lo peor vino cuando el tipo que aseguró que había recibido el mensaje no a su teléfono siguió recibiendo más mensajes. Solo imágenes sin ninguna relación. Como un pavo real. Un cuchillo. Cabezas de muñeca. O la imagen de la Virgen. Aunque muchos le acusaron de ser un bromista. O el propio OP. Esto no era así. Ya que provenían de una IP diferente. Y le animaron a enviar dicho número a la imagen del rostro rojo. Obviamente funcionó. Y recibió un mensaje en binario. El mensaje en binario decía. We all die. Todos vamos. A morir. La broma quizás había llegado demasiado lejos. El 17 de junio. El OP volvió a comentar en el thread. Dijo que su amigo estaba durmiendo en su casa. Y que si algo nuevo surgía. Abriría un nuevo tema al día siguiente. Esa fue la última vez que se puso en contacto. Sin embargo. Un comentario alarmante de un anónimo sugirió. Ope. No sé si aún estés despierto. Pero ojalá que sí. Necesito que confíes en mí. Yo sé que es difícil confiar en alguien en un sitio como este. Yo sé lo que te voy a decir. Parece opuesto a lo que crees que tienes que hacer. Pero debes poner atención. Tu amigo está en peligro. Debes ir a buscar la laptop mañana y terminar la imagen. Cuando termines. Deberás imprimirla. Y cuando la imprimas. Entrégaselo a tu amigo y dile que la lleve a casa. Una vez ahí. Indícale que corte la punta de un dedo de su mano izquierda. Y deje agotear la sangre en los ojos de la imagen. Yo sé que parece una locura. Pero debes confiar en mí. Mantente despierto. Quédense juntos. Buena suerte. Este extraño mensaje llamó la atención de muchos. Sin embargo. El OP no volvió a responder más nunca. Y el 3D se cerró. Y se archivó. Parece que el juego. Había llegado a su fin. El tema se convirtió en un clásico de X. Muchos aseguraron que todo era real. Otros que fue un elaborado montaje. Entre distintas personas de diferentes países. Lo que está claro. Es que el OP no volvió a aparecer. Y el 3D. Murió. Aunque a día de hoy sigue siendo muy comentado. Respecto a la cara. Nos encontramos con algo similar. Al conocido Smile Dog. Una fotografía modificada. Para parecer terrorífica. De la foto original. Eso sí. Nada. Se sabe. Y supuestamente. Este. Es el rostro. De Dios. Es el rostro. De Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.